Las reinas del sofá Susana y yo somos las reinas del sofá En el nos encanta jugar y yo me dejo acariciar Ella come patatas, fritas, chocolate y aceitunas Yo me afilo las uñas La felicidad total Alguien llama a papá, abre la puerta y exclama Ya estáis aquí, bravo chicos, pasad Y dos hombretones traen un nuevo sofá Susana le saca y pega un hombretón Que bonito, es mi sofá favorito Pero si apesta a nuevo Yo creo que no me muevo De acuerdo, dice mi mamá Pero no creo que ni una amiga Ni una mancha Y dirigirlos a mí Y ni un arañazo ¿Entendido? Me encantan las bromas Es que divertido Desmontéme en todo el suelo, no cabe nadie más Susana, entre papá y mamá No puedo ni estanear A ver cuando me toca Se acabó la tele Las momias se van a acostar Para mí, el sofá Vamos de reza al pasillo Por freno, papá con luz Quedad que busca Le abrigo al gran jefe Salgo sin rechazar Ya volveré Mostrarte La papá A cerrar o con llave Y ven el sofá Y mis uñas Con el perfil ahora Todo esto me encorra De pronto llega un perfume a mi nariz Del viejo sofá Sí Estás junto A las basuras En el trastero Plantó las unas en él Con amor y con esmero Gracias por estar allí, compañero Al día siguiente Imposible Acercarse El nuevo sofá Mamá no para Debería Mil Mil Premios Malditos ¿Acaso Olvidó Que me crecen las unas Cabezas de Cholito? Para ti, Teresa Ancien Papá Y nuestro Ador Con líneas En nombre Que ador En la cara Y con eso Que quiera Que haga Malditos Me dan dientes Los puños En un rinzón Y dice Orgullosamente Aquí te hacen Las uñas Papá Está loca De atar Los trozos De madera Son para Las chimeneas Se lo Demuestro Muestro Destrozando La tapiquería Hago con ella Una Carniería Papá Grita Y se Desganita Susana Se suelta Una Rasita Mamá Se creen Más Licitas Se ve A la ciudad Y trae Un artefacto Putrefacto Este La Es Para Ti Perrito Entero Aquí Es Un bloqueo Y lo pone junto al pechero. ¡Hora, qué horror! ¡Qué horror! Esto es rosa, también el abrigo. Esta máscara es mi castigo. La mamá grita por ella. Susana vive la mesa. Entonces, Susana susurra algo al oirón de papá y mamá. Y vean con malicta. Eso me vive mal. Es un perro que papá me mete el tróspot transporte. ¡Qué ruin! Vamos a mirarte como a una superestrella. Suelta Susana como una religión. Pero no estoy enferma. Malo, malo. Desesperada por la alegría. ¡Qué pesadilla! Me llevan a su gato limpio de inmediato para limarme las uñas. Mamá me enreda. ¿A qué es una buena idea? En cuanto se abre la puerta del transportín, les digo de qué repino. Cuando termino, entonces, quiero aclarar lo que piensa este menino. No hay que hacer. A volver a la parruja. No hay que tener razones. Te prohibió pasar de estos escalones de patillas en la calle por culpa de un sofá nuevo. Papá coloca el cesto y el cojín en el trastero. Mamá deja en la puerta un plato de croquetas muy generosas. Vaya par de roñosos con que cada uno a su sitio. Vosotros no habéis guarido. El viejo sofá está encantado conmigo. Lo araña con cuidado y con cariño. Susana me espía con ojos tristones. Traidora, no puedo buscar a llorosa. Ve a sentarte en tu sofá rosa. Yo prefiero el viejo. Por nada del mundo le dejo. Ya ha anochecido. Susana ha desaparecido. Se acabó la tele azulada. Se acabó dormido en su cuarto. Ya no le desperté por mañana. Se quedó a su cama. Me he quedado solo con mis caras. La puerta está detrás de la bachillería. Le me ha ido y al rixias. Llegó Susana con su heredón. Dice dormir. Sinti hizo un horror. Susana, el viejo sofá y yo pasamos una noche inmejorable. Por la mañana los padres se llevan un susto agominable. En la casa de Susana no hay nadie. Grita Susana. Recorren toda la casa y por fin no encuentran abrazadas. Mientras Susana se despierta. Susana. Susana. Por suerte los humanos a veces son reflexivos. Papá y mamá han decidido que los sofás pueden estar unidos. El nuevo para ellos, para nosotros, nosotras, el viejo. Mijajas y aceitunas, arañazos y confitura. Tú volver a empezar. Gracias, Yoko Sofa.